El Fútbol Defender la patria Eso es muy importante De repente capaz que No completamos tanto en el arco rival Eso de repente se va a corregir De la misma manera que Corregimos muy bien El tema defensivo Que fue lo que pasó en el partido con Brasil Creo que lo hemos superado Con creces del tema Ya pasó el partido De Brasil Y nos quedaba como puerta de entrada A una ilusión de una clasificación Es tener que andar Entonces si tenemos que rescatar El tema positivo El tema positivo que tiene los tres puntos Que creo que hicimos mérito para tenerlo Nuestra manera nos pasó Peligro Y bueno, creo que ha sido justo el resultado Aunque de repente Nos podemos quedar con la Deuda de no haber completado Más en el arco rival Bueno, antes que nada Creo que Dorbegama Agarró un buen rival Colombia no la tuvo fácil Con Bolivia No la tuvo fácil Para no sobre el final del partido También en el final Así que no es un equipo Para desmerecer Es un equipo que tiene mucha movilidad No tiene la misma potencia De tres cuartas canchas de arriba Que es la misma dinámica Que tiene de tres cuartas canchas de local Pero creo que reconforta El tema de haberle ganado un equipo Que le hizo mucha fuerza A una potencia como es Como en Colombia En el fútbol femenino Solo recién hablaba De repente nosotros estamos recién En gestación O estamos en pañales Y en cambio Venezuela, Colombia, Brasil Están muy próximas de nosotros Entonces si nos sabemos ubicar Tenemos que saber que tenemos que armar Para poder seguir escalando Tenemos el acuerdo De la Federación Maña del Fútbol Que nos ha dado todo el respaldo Para iniciar un proceso de cuatro años Y bueno, estamos muy contentos Con esta generación Que va a ser la llave Que abre la puerta de ese proceso Está en la cancha Después del primer gol Estuvimos parando así Para mantenerlo Y tratar de O sea, de seguir Cuando estamos jugando Y el arco de cero Que no nos confundieran Intentar de seguir Cuando estamos jugando Para convertir más jóvenes En rodeos Y si no No, así Para tener el arco de cero Y que no 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 No